Buen miércoles, hoy es feriado, son las 2 y pico de la tarde Me estoy cocinando, tengo arroz y debo salita si voy a comer arroz con salita y mayonesia porque no tengo ganas de cocinar Hoy tengo un día largo de estudio porque rindo el martes de la semana que viene Así que nada, el día de hoy está nublado, supongo que va a llover Pero nada, estoy viendo la casa de papel, quiero ver si lo puedo terminar hoy Pero bueno, nada Ayer no grabé nada Porque no hice nada Pero bueno, nada, voy a ir a ver todo lo que pueda A ver si se lo subo mañana o uno un día más Voy a poner a armar el arbolito, saco la caja y me doy cuenta que está armado Así que lo voy a sacar y voy a ver qué onda Yo no soy muy fanática de la navidad Pero bueno, lo quise armar solamente por ponérselos en este video Pero me quedó medio feo Pero bueno, peor no es nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al rato me puse a hacer una pasta frola para tener durante la merienda Y mientras que se ponía en el horno me puse a estudiar para poder aprovechar el tiempo Gracias por ver el video así como por arte de magia y así me puse a estudiar me preparé el mate amargo como siempre que se los enseñé a hacer en el video anterior con un vasito de pasta frola aunque esa parte está toda desarmada así que nada más me puse a estudiar a la noche me puse a plancharme el pelo mientras que veía la película en la que participa Lali que creo que se llama Acusada aproveché el tiempo mientras que veía esa peli me lo planchaba buen día hoy es jueves este segundo día que grabo para el mismo vlog vamos a ver como queda hoy ya es super tarde hace un rato me levanté porque anoche me quedé estudiando hasta tarde entonces no me levanté muy temprano y no voy a almorzar voy a directamente tomar unos mates y comer un pedazo de ¿cómo se llama? pasta frola que me quedó de ayer porque mi mamá comió anoche y no y está todo de la mesa sucia y no tengo ganas de lavarlo así que después voy a lavar todo pero bueno no voy a almorzar porque si no tengo que lavar los platos cocinar y la verdad que no tengo ganas ni tiempo así que nada me voy a poner a estudiar mientras que me me tomo unos mates me voy a mostrar como queda quedó bastante bien nada más que el pedazo de ayer se me desarmo bastante bien me quedó pero bueno por ser la primera vez así que nada me voy a poner a estudiar hoy voy a estudiar todo el día no voy a hacer otra cosa bueno son las 2 menos cuarto de la tarde me voy a poner a lavar los platos así ya arranco a estudiar luego que me queda de la tarde así que uy los pelos de esto un desastre pero bueno me voy a poner a lavar los platos recién termino de lavar los platos me falta guardarlos nomás pero bueno lo voy a hacer dentro de un ratito me voy a poner a estudiar y organizarme un poco para ver si se va a estudiar todo de nuevo estoy recansada con el limón bajo tierra pero bueno está lloviendo no sé si les conté o si se escucha la lluvia pero bueno me voy a poner a estudiar también fui a la verdulería compré un poco de frutas que me faltaba y hice papa y arroz para dejar preparado para ensaladas y así queda mi heladera ordenada preparé el bolso para el otro día y se terminó mi vida acá buen día hoy es viernes decidí alargar este video por dos razones una que los videos diarios me quedan muy cortos porque yo lo único que hago es estudiar y no quiero solamente mostrarles eso ustedes saben que yo estoy en etapa de finales entonces necesito si o si sacármelo y saben que esta materia es súper pesada así que y la segunda razón es porque no me da el tiempo tampoco de editar y me quita mucho tiempo y aparte no me están gustando las ediciones de los videos anteriores porque lo hago de apurada y lo subo entonces no me gusta así que nada bueno como les dije hoy es viernes a las 9 y media estoy por desayunar y voy a aprovechar para desayunar a las 11 y media tengo turno para tatuarme que eso no les había contado pero bueno ayer estaba aburrida y al pedo entonces dije y si me tatuó algo chiquitito un corazón acá pero tenía muchas ganas de hacerlo así que nada y a la 1 tengo que ir a maquillar para una colación de la universidad así que nada vamos a tener un día de trabajo y de tatuaje ahora bueno voy a prepararme el desayuno así reposo un rato y después salgo el día de hoy está lluvioso encima espero que no llueva cuando yo salga así que nada voy a aprovechar el tiempo ahora para desayunar y leer un poco si quieren comentarme abajo si están estudiando y como les ha ido este año me encantaría saber si están terminando el colegio o si están en la universidad me encantaría saber que carrera están estudiando y como les fue este año el día de que estaba grabando ya son las 11 estoy yendo a tomar en mi colectivo en el detalle del pulso y está re pesado pero bueno como no había turno de la tarde y aparte que tampoco quiero volver a salir me llevo ahí y de ahí me voy a trabajar nada me voy a tomar el colectivo ahora por suerte salió el sol y ya no está lloviendo va a estar queriendo salir el sol así que me voy a tomar el colectivo así no voy a tratar mientras que aprovecho el viaje colectivo les cuento que por suerte antes de salir paró de llover yo igualmente me había llevado un paraguas en el bolso pero bueno tuve esa suerte a mi favor el tatuaje no sé si se ve ahí después se lo muestro con más detalle la gente me mira raro porque estoy grabando nada ahora voy a pasar por un kiosco a comprarme algo para comer y de ahí me voy a trabajar algún cenguchito algo de ese video me compré un pvt y una piti me sentaría ahí pero como llovió está todo mojado así que nada mientras que voy a ir caminando hacia el departamento de esta chica voy comiendo porque ya es retarda encima ya es casi la una y voy a volver a retarda así que nada voy a ir armazando en el camino aprovechando nuevamente el viaje en colectivo te invito a suscribirte a mi canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos bueno voy a intentar son las dos y media acabo de llegar a casa ahí está mi tatuaje re chiquitito me decían que es que era no me dolió nada pero bueno tenía ganas de hacerme uno así que de ahí salí fui a trabajar a maquillar a una chica que seguramente ya le puse videos y no lo estaría poniendo fotos acá bastante simple el mensaje porque era para una colación una entrega de diplomas mejor dicho de la universidad es un psicopedagoga así que nada acá está Simba con su peluche dame que yo te tiro así que nada ahora me voy a poner a limpiar porque tengo todo hecho un desastre y ya a las 3 de la tarde me lo tengo que lavar y poner crema no lavar solo me dijo que crema mala noche gracias así que nada que voy a hacer ahora limpiar así me pongo a estudiar este video ya lo dejo por acá así se los puedo subir veo si llevo para hoy si no bueno mañana mañana tengo que volver a maquillar así que probablemente grave así que nada sin nada más para decir nos vemos en la próxima chao no 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 no